Te doy la bienvenida a Utopía, el podcast en el que Alejandro Pedraza y Diego Arnau tratarán de responder a la pregunta ¿Cómo funcionaría una Utopía? Desde la creación de la misma hasta su posible destrucción, pasando por... Se checó todos los contratos de Kanye West y descubrió que en cuanto a materia de streaming nadie sabe ni qué demonios está pasando. Las disqueras no saben cómo repartir ese dinero. Según el documental ese de Netflix, el dilema de las redes sociales, es que mencionan que lo único que les interesa es mantenerte pegado a la pantalla lo antes posible para poder meter anuncios. ¿Qué te parece si comenzamos? Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a esto que es Utopía. En esta ocasión vamos a hablar lo que es los medios de la industria del entretenimiento y como siempre tengo a mi buen amigo Alex Pedraza. ¿Cómo estás Alex? Donde digo, bastante bien, bastante bien. Todavía aquí superando poco a poco las molestias del COVID. Bueno, post-COVID. Pero hoy ya me encuentro mucho mejor. ¿Tú cómo estás hermano? Estoy bien amigo. Aquí ya sabes en la casa, relajándome un rato, todo bien, sin enfermedades por suerte y sin COVID. Excelente. Así hay que estar. Pues el tema del día de hoy es la industria del entretenimiento. En primera instancia quiero hablar un poco de los viejos confiables, los antecesores, los que llevan más tiempo con nosotros, que son la televisión, que tiene un largo tiempo. Y esta empezó en enero de 1926. Fue inventada por Lon Logie Baird, quien inventó el aparato que revolucionó las telecomunicaciones. Y a mi parecer, el más relevante, ya que dio el primer paso para traernos ese espejo negro que llevamos en la palma de nuestras manos. Y sin quitarle el mérito debido al otro invento que tiene casi la misma envergadura. Marconi se adelantó claramente y tomó la iniciativa. Y ya para 1904 ya había patentado este producto. Sin embargo, en 1895 Tesla había inventado un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Pero no fue sino hasta el año 1943, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el legítimo inventor de la radio. Y le devolvió la patente en poder de Marconi hasta ese momento. Ya inventos van e inventos vienen. Pero este par de aparatos dieron un giro de 180 grados a la difusión de nuestras ideas. Pasando para la afamada broma de que hizo Orson Welles a la radio, a los radioescuchas de Estados Unidos. News Flash, un objeto cilíndrico no identificado, está aterrizando en una granja de Crobes Mill, New Jersey. Hasta pasar por el incidente de Matt's Headroom en Chicago. En la que una noche de 1987 unos piratas rompieron la señal de un partido. Estaban recapitulando el partido y empezaron a hacer bromas en directo y estuvieron al aire por 28 segundos. Estos episodios en los medios causaron furor, revelaron el auténtico poder de los medios y dejaron al descubierto nuestra susceptibilidad a ellos. Entonces sí, como te decía, el tema del día de hoy es la industria del entretenimiento. Y pues quiero tocar, ya sabes, como lo hicimos hace dos episodios, a los grandes, ¿no? Vamos a seccionarlos y me gustaría primero hablar de la televisión. Ya sabes, ese medio de entretenimiento que es Fairly New, quizá unos un centenar de años que tiene. Y bueno, me parece que es uno de los más importantes porque claramente abrió el paso para que tuviéramos cosas como, ya sabes, los celulares, las tablets, los televisores inteligentes hoy en día. Y bueno, vamos primero a hablar del día de hoy. Yo creo que al día de hoy en la modernidad, la televisión ya es como una especie de invento de medio de entretenimiento como relegado, ¿no? Está como en segundo lugar. Entonces yo creo que actualmente ya no le doy el espacio, ya no le damos el espacio que tenía antes. ¿Tú qué opinas? Yo considero que es verdad porque tomemos en cuenta que a partir del año 2000, por lo sé, acá en esta parte de México, se hizo bastante accesible el internet, ¿vale? Entonces a partir del 2000 en todo México sucedió la revolución del internet, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Y entonces eso, ¿qué trajo consigo? Pues la relegación de la televisión. Y con esto quiero dar a entender que casi no veo televisión desde ya tiene bastantes años. Y pues por eso concuerdo contigo. Se trata de un medio de comunicación y de entretenimiento. Al día de hoy yo diría que es secundario. Pues claro, sí. Y bueno, esto te lo comentaba fuera del aire, pero pues realmente ya es como que la televisión o la televisión abierta o la televisión de paga, como que en lugar de, bueno, tiene una televisión, perdón, una evolución artificial que trata de adaptarse más a lo que hacen los medios de comunicación actuales, los medios digitales, ¿no? Entonces quieren adaptarse a las redes sociales, quieren hacer retos en línea o cosas por el estilo. Porque justamente también lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Cuando nosotros éramos más pequeños, pues la televisión era algo que consumíamos en nuestro día a día. Y era muy distinto, ¿no? Antes, por ejemplo, no tenías el internet para ver un servicio de streaming y no veías el programa que tú querías. Eran seriales que pues tenías que cachar, ¿no? En la tele si querías ver Dragon Ball Z, tenías que pararte ahí a las 7, 8 de la noche para ver pues Dragon Ball o los cabellos del Zodíaco. Solo los podías ver los sábados en el Canal 7, ¿no? Entonces hoy en día ya puedes tener tus decisiones, ¿no? De qué consumir en los medios, qué media consumir. Y eso me parece muy bueno. O sea, realmente lo único para lo que usaría o lo que he usado la televisión hoy en día es como para ver noticias. Pero como que no me gusta ver noticias, no sé tú, pero como que a veces me causa un poco de malestar ver las noticias o estar enterado de lo que pasa, ya sea en la situación global o nacional, es desesperante a veces. ¿Qué dices? El cuerpo es bastante estresante. Digo, no es como que la vida en sí misma no sea estresante, ¿no? Digo, el peso de la existencia a veces es demasiado grande para una sola persona. Entonces, ahora imagínate si le añades la ansiedad de que el mundo está completamente fuera de control y no hay nada que puedas hacer para estar en paz, 100% en paz por lo menos. Claro. Pues yo creo que esa ansiedad se multiplica, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, ahora hablando un poco de nuestra utopía, de tu utopía, ¿cómo harías o más bien cuál es el espacio que tú le darías a la televisión en la utopía? ¿Crees que habría un espacio para la tele actual? ¿Crees que se adaptaría? ¿Qué crees pasaría con la tele en la utopía? Pues fíjate, tomándolo como si fuera un medio de comunicación y de entretenimiento, yo creo que televisión, digamos así, que esté hecha por grandes compañías productoras, probablemente exista, sí, pero considero que lo que las personas van a empezar a disfrutar más en esta televisión en una utopía, por lo menos en la que tengo en mente, sería la televisión de las personas. No sé si me explico. Pero sería básicamente como ver el Instagram y ver las historias, solamente que ves los programas que estas personas quieran transmitir. No sé si me explico, quiero decir, toma en cuenta que la televisión se divide en segmentos, ¿no? Y cada segmento tiene pues una temática, dependiendo del canal, que es otro tipo de segmentación más grande, ¿de acuerdo? Sí. Pero entonces, volvamos al punto. En una época, como lo es el 2022, en el que el contenido personalizado y altamente segmentado es lo que más triunfa, porque, pues volvamos al punto, es contenido altamente segmentado, ¿vale? Ya va muy enfocado en nicho. Sí, claro. Entonces yo considero que ese es el futuro de la televisión, ¿vale? De la televisión 2.0. Programas muy segmentados, muy específicos, para un público muy específico. Y este mismo público específico van a ser quienes sean los primeros creadores de estos contenidos. No sé si me explico. Sí, claro. ¿Tú cómo ves el futuro de la televisión en ese sentido? Pues ese aspecto que mencionas, de que es una especie de nicho, o más bien que cada quien tiene su programación que le agrada, que sigue, yo creo que por esa parte a lo mejor seguiría, pues sí, debería todavía contenido especializado para las gentes que consumen, no sé, los canales de música o los canales de noticias, los canales de no sé qué otro tipo de canales de caricaturas. Son los que se me vienen a la mente. ¿Por qué? Porque fíjate, si tomamos en cuenta lo que es el entretenimiento, hay muchas formas de que una persona se entretenga, ¿estás de acuerdo? Muchos nos entretenemos, en mi caso, mi club, viendo documentales y aprendiendo sobre distintos temas. Entonces, el hecho de que existan canales especializados en música que no solamente transmiten música, sino la historia de la música, aunque sea de la música popular, ándale, como VH1, a mí me encantaba ese canal, por el valor que te aporta, ¿vale? Claro, claro. También canales históricos, como lo que era History Channel, antes de, no sé en qué año se volvió puro Salian, pero History Channel tenía documentales increíblemente buenos, ¿vale? Sí, sí, era muy bueno, sí, sí, sí. Y entonces, me imagino que también por ahí va el futuro de la televisión, ¿vale? De esta televisión que te comento, que va a ser altamente especializada. Digo, ya vimos el precedente con YouTube, con sus canales de YouTube. Sí, 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 es verdad. Ya te dejan el video para que lo puedas ver en el momento que tú quieras, pero que ya hay canales altamente especializados, ¿verdad? Como History Vops o, no sé, The Armchair Story, creo que es otro. No sé si me explico, o sea, el punto es ese, que los contenidos audiovisuales ya van altamente enfocados, personalizados, y considero que tal vez la televisión como existe ya no la veríamos allá. Porque, ¿te sabes la historia de la televisión, viejo? Yo no, no sé si tú la conozcas. Lo que mencioné al principio del episodio, y también conozco el hecho de que un mexicano haya inventado la televisión a color. Es que tal vez ahí esté nuestra respuesta, ¿no? O sea, la televisión, ¿qué define a la televisión? ¿Y por qué subir videos a YouTube o tener un servicio de streaming? ¿Por qué Twitch no es televisión? Claro, sí, sí, sí. O sea, ¿qué diferencia al uno del otro, pues? Sí, bueno, aquí ya estamos hablando del significado, ¿no? De tal, de esa palabra como tal, ¿no? De cómo se define el concepto de la programación de la televisión, ¿no? Esto también me hace preguntarme, bueno, esto también lo hablamos fuera del aire, pero si te acuerdas que hablamos de la democratización anteriormente, entonces, ¿te acuerdas que hay, por ejemplo, servicios de televisión que hasta cierto punto son gratuitos, entre comillas? O sea, por ejemplo, hay un servicio de televisión que se llama Pluto TV que te ofrece cierta programación. O sea, tienen canales de televisión que te ofrecen y son gratuitos. O sea, te tienes que echar los comerciales, como ver la televisión normal, pero tienen, pues tienen on demand también. O sea, puedes ver programas antiguos, o sea, que no son tan malos. O sea, tienen calidad y es gratis. O sea, ¿crees tú que en una utopía el tener acceso a un producto de televisión tendría un costo, por ejemplo, o que hubiera televisión por cable? ¿O crees que ya todo sería como una especie de televisión abierta, igual entre comillas? No lo sé, viejo, porque la razón por la que hay televisión por cable son los anuncios. Quiero decir, imagínate, en las primeras etapas de la televisión, los canales necesitaban sacar dinero de alguna forma, ¿no? Entonces empieza esto del product placement, la publicidad en medios y todo ello, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que hay, no sé si emisoras, no sé si canales como tales, pero hay empresas de telecomunicaciones que dicen, ¿sabes qué? Si no te gustan los anuncios, te vamos a cobrar una cantidad mensual para darte televisión, darte tus programas sin anuncios, ¿no? Y entonces ahí surge la televisión por cable. Entonces, el hecho de que haya contenidos para todo tipo de consumidor, yo creo que va a llevar consigo anuncios de por medio. Tarde o temprano va a tener anuncios. Si van a ser anuncios altamente diseñados, o más bien eficazmente diseñados, para captar tu interés. Claro, sí. Y eso me lleva, bueno, eso me hace recordar algo que, justo ahora que mencionas lo de los anuncios, que tienen que meter a fuerzas porque es un producto, claro, y tienen que vender, me hace pensar en los servicios de periódico, por ejemplo, el New York Times o Times, o cuando estás leyendo un artículo, casi siempre tienes un límite. Y obviamente también tienen anuncios. Estaba leyendo los lineamientos para comprar tu suscripción. Casi siempre te dicen, si compras esta suscripción al mes, te cuesta esto, y no hay anuncios, puedes leer todos los artículos que quieras, y shalala. Y eso también es como una novedad, lo de estar pagando por servicios. Eso ahorita lo podemos tocar cuando pasemos a los medios digitales, pero sí, también se me hace un tema interesante. Bueno, otra cosa, voy a hacer un breve paréntesis sobre un ejemplo que me hiciste recordar también. Ya lo había mencionado también fuera del aire, pero me recuerdo en Fahrenheit 451, cuando estaba leyéndolo, hay una parte en la que hablan de la publicidad, o bueno, hay una especie de televisión, de realidad aumentada en un futuro distópico, no es una utopía, es una distopia, en la que la gente puede interactuar con los comerciales como tal, ¿no? Entonces, si estás viendo un comercial de pasta o de cómo sirve cierta harina o el producto de novedad, puedes interactuar con la gente de los comerciales. Y eso tenía en el libro a la gente muy enajenada, o sea, la gente no tenía, no sé, como una especie de libre albedrío, la gente estaba muy embobada. Entonces, eso también me parece interesante, ¿no? Que, por ejemplo, el Product Placement, a veces sí también nos puede, pues nos puede guiar por ciertas, cierto tipo de trend of talk, talk, ¿no? Como que nos hace pensar de cierta forma, a veces. ¿Tú qué opinas? Pues ya ves que, así como Marx decía, que aquellas personas que tienen el control de los medios de producción pueden determinar la dirección del mundo. Pues yo creo que aquellas personas que poseen los medios de comunicación y de entretenimiento pueden manipular la opinión de las personas. Yo creo que por eso fue muy controversial la victoria de cierto presidente en Estados Unidos. Sí, claro. Y también las protestas, ¿no? Que se dieron cuando aquel cierto presidente ya no fue reelecto. Claro, claro. ¿Vale? O sea, a fin de cuentas, ¿qué es lo que le importa a los medios de...? Vamos a llamarles medios de entretenimiento, ¿vale? Porque ya no necesariamente son de comunicación. Claro, sí. Entonces, estas redes sociales son medios de entretenimiento. ¿Y qué es lo que desean? Según el documental ese de Netflix, el dilema de las redes sociales, creo que se llama, es que mencionan que lo único que les interesa es mantenerte pegado a la pantalla lo antes posible para poder meter anuncios. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, ¿ves a dónde voy con todo esto? Claro, sí. Que el hecho de que los medios de entretenimiento puedan recopilar los movimientos que realizamos en sus páginas de internet, como dar like o estas reacciones emocionales que se pueden dejar en los posts, pues eso hace que el mejor postor en materia de publicidad se aproveche de esa plataforma para ir manipulando ligeramente las acciones de las personas. Por eso es muy controversial lo de Google Analytics, lo de el Big Data las campañas publicitarias en redes sociales. Sí. O sea, todo eso es muy controversial porque te puede ayudar a manipular a las personas si es que tienes la capacidad de procesamiento de datos adecuada. ¿Vale? Ahí está el Big Data. Pero bueno, ese sería el tema de otro podcast. Creo que lo podemos abordar. Sí, sí, el punto es ese precisamente que aquellas personas que posean los medios de comunicación y me refiero a cualquier pinche celular, güey, porque ya ves que los influencers a veces salen de la noche a la mañana simplemente con un celular. Muy comunes, de idea, sí. Ajá. Pero bueno, ¿a dónde voy con eso? Que cualquier persona que pueda comunicarse de manera masiva debería intentarlo. Claro. Porque si no va a pasar lo que te estoy diciendo, se van a centralizar los medios de comunicación, las empresas van a usar a estas nuevas caras que serían los influencers para seguir esparciendo sus mensajes y todo ello. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, amigo. Me salió hippie el güey. Ey, amor y paz, amigo. Muy bien. Y ahora que estamos hablando de la televisión y de toda esta temática, creo que vamos a hablar un poco del tiempo de nuestros abuelos. Vamos a hablar ahora de la radio, pues es otro de los medios de comunicación que aún sigue existiendo, no sé cómo, pero ahí está. Y bueno, personalmente yo creo que la radio igual fue un invento muy importante, pues he escuchado la radio regularmente, casi siempre cuando voy en un Uber o si voy en, no sé, con mis padres en el carro o si voy en el autobús, no sé. A veces se escucha, pero no es como que lo busque activamente, escucharlo. Yo personalmente creo que en la actualidad, en la modernidad, va en decadencia, ¿no? A lo mejor va a buscar otros horizontes, pero pues realmente no conozco mucha gente que ya escuche la radio. Por ejemplo, a lo mejor mi abuelito, a él le encanta la radio, creo que él aún la escucha. Incluso a M, que ya casi nadie escucha a M. pero no sé, ¿tú qué opinas de la radio en el presente? ¿Tiene ahorita su espacio como medio de entretenimiento? La radio, bueno, es que yo considero que volvemos al mismo tema de la televisión, ¿vale? ¿Cuál sería la evolución del radio? Una radio, ya ves que su limitación es física, ¿vale? La antena tiene que poder transmitir la señal a cierto radio en kilómetros, a la redonda, valga la robustancia, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la evolución natural del radio? Si ya no tiene limitaciones físicas, ya no habría, ¿vale? Sería el internet, entonces, yo considero que la radio 2 sería tal vez lo que estamos nosotros realizando en los podcasts, y también tendrían esta bendición de que sería radio on demand, precisamente porque se puede quedar en línea y puedes acceder a él desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet y acceso a YouTube también, ¿vale? Entonces, yo considero que la radio sería precisamente cualquier persona que tenga alguna idea que comunicar y la quiera comunicar, ¿vale? Yo considero que eso sería la radio en una utopía, una radio completamente libre y que obviamente te vaya corriendo de voz en voz y que las personas más audaces vayan descubriendo distintos contenidos, ¿verdad? Por supuesto, y me encanta la radio 2.0, shout out a los podcasters y shout out a Utopía, pero sí, creo que coincido contigo, es el futuro de la radio, no hay de otra porque pues sí, el internet es de más fácil acceso, o sea, una radio, por ejemplo, en este caso, en un fin del mundo, en una utopía, seguiría siendo muy útil, creo que sería una de las, de los medios de entretenimiento y también de comunicación en este caso solamente, pues sí, para difundir mensajes, pero como medio de entretenimiento, por ejemplo, tenemos estos bellísimos podcasts que estamos trayendo para ustedes día a día y pues sí, es la evolución natural, evolve or get lost, man. Exactamente. Oye, pero, pero espera, volviendo al punto del entretenimiento, ¿qué tipo de entretenimiento crees que habría en la radio 2 en tu utopía? Pues, no sé, podría haber cuentacuentas del futuro, podría haber a lo mejor gente que narra igual a tipo documental, historias o también se puede, se puede recolectar cierto tipo de conocimientos. Yo, por mi parte, me gustaría escuchar, no sé, sobre los viejos tiempos o historias de antes de la utopía, ¿no? Algo así como un programa de entretenimiento donde le cuenten a las personas que están viviendo aquí cómo eran las cosas antes, ¿no? O por qué vivimos en utopía, qué se diferencia del mundo de antes al mundo de ahora, ¿no? Cosas así, que como habíamos dicho también alguna vez, sean educativas, o sea, puede ser un entretenimiento, pero al mismo tiempo puede ser algo educativo, recreativo y educativo. Concuerdo, también me, también me gusta mucho esa idea de que los contenidos lleven algún tipo de valor, pero también sabes que me imaginaba precisamente esas radionovelas ¿vale? Esas radioaventuras. Tengo esta idea desde que vi la de la de Alfonso Cuarón, ¿se llama Alfonso Cuarón? Sí, sí, sí. El de Roma, desde que vi Roma, ¿vale? Sí. Desde que salió esa escena del Calimán, cuando no me acuerdo qué pinche actor era, creo que era el Latin Lover. Sí, es Latin Lover, sí. Ah, ok, ok, con el Latin Lover. Dije, no mames, qué pedo, en ese entonces estaba Calimán en los setentas, ¿vale? Y cualquier pelado se podía disfrazar de Calimán y presentarse en cualquier pueblo alejado de la mano de Dios y decir que era Calimán, ¿no? Sí, sí. Y enseñarles una pendejada, güey, como pararse en un pie con los ojos cerrados, que la neta está perro, güey, la neta está bien perro pararse con los ojos cerrados en un solo pie. Pero bueno, independientemente de eso, desde ahí supe que existía el programa de radio del Calimán, que era increíblemente popular, que creo que también era un cómic, güey, que creo que también estuvo en la televisión después. Y entonces dije, a huevo, a huevo, me gustaría escuchar esas pinches radionovelas. Y de hecho hay algunas que he escuchado por ahí por Spotify. Y pues sí me han gustado, porque ya les meten, o sea, el mismo amor que se tenía por la radio en sus orígenes de masificación, pues. Muy bien. En los que se juntaba toda la familia para escuchar el episodio del Calimán, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, para escuchar la guerra de los mundos, güey, en Estados Unidos. Sí, claro, claro. Y gente se ha decidido en ese entonces, pero sí, continúa, continúa. Exactamente, exactamente, pero eso es algo que me gusta mucho de la experiencia del radio. Y esto del radio 2 me gusta bastante también porque, digo, ¿ya para qué quedarse en un solo espacio geográfico? Hay sitios de internet en el que puedes escuchar radios de todo el mundo. Claro, sí, sí. ¿Vale? Y eso me encanta. Entonces, si tienes la posibilidad de hacer un programa de radio y te gustaría hacer un programa de radio, solamente necesitas internet, tu teléfono y lanzarte y ya quedó, ¿sí o no? Qué bello, amigo. Sí, es muy cierto. De hecho, todos tienen el acceso, la posibilidad. O sea, nosotros no tenemos, digamos, un Big Studio para hacer así una producción de iTart Radio, patrocinados iTunes, pero sí, o sea, tenemos un equipo muy básico, por favor, tenemos un equipo muy básico y estamos produciendo, ¿no? Nuestro propio contenido. Estamos hablando de que se democratizó. Eso ya lo habíamos usado muchas veces, pero sí, se democratizaron la industria del entretenimiento y hoy en día es más fácil que la gente común cree su propio contenido. Pero creo que eso lo podemos hablar un poco al final también cuando hablemos de los medios de comunicación. Vamos a hacer un breve paréntesis y ¿qué te parece si ahora hablamos del cine? Que también es otro medio de entretenimiento que es muy difundido actualmente, o sea, no ha muerto en la actualidad. Creo que el cine se vio obviamente por obvias razones que ya todos sabemos ha muy afectado y pues ha seguido, ¿no? De pie, o sea, con unos estrenos mínimos como por ejemplo fue Matrix, la nueva película, esa película de Spider-Man, la tercera o cuarta, no me acuerdo cuál era, donde salen, bueno, no quiero hacer spoilers, mejor no voy a decir quién sale, pero pues sí, esas películas salieron y trajeron, o más bien, a pesar de que estamos en una pandemia, trajeron a la gente o llevaron a la gente a las salas del cine y personalmente, y personalmente también fui y me gustó la película, fue muy divertida y pues siento que a lo mejor en el presente el cine pues está en declive como la experiencia que había antes. A lo que me refiero es a que la gente ya no va tanto a las salas de cine y prefiere pues ver películas en la sala de su televisión o con un proyector en casa, ya sea viendo Netflix o Disney o cualquier plataforma de streaming que quieran o de medios no tan legales, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿qué opinas sobre el estado actual del cine? ¿Crees que ahorita todavía se sostiene? ¿Qué crees? ¿Cómo lo ves en la actualidad? Es que justo como lo que mencionaste hace ratito, es así como cuando te pues estamos platicando de ese tema fuera del aire, ¿no? ¿Qué es lo que define al cine como cine? O sea, es la experiencia de ir y tener las luces apagadas, ver en una pantalla de proyección así enorme una película muy bella, ¿vale? O sea, ¿eso es el cine o el cine es la película, el producto terminado, ¿vale? En mi opinión tiene que ver más con la experiencia, ¿vale? Por lo menos con las luces apagadas y una pantalla de proyección, ¿vale? Probablemente también un sonido envolvente de alta calidad sea muy importante, pero eso ya sería como secundario, ¿vale? A la experiencia principal que es esa, ver una película con las luces apagadas en una pantalla de proyección. ¿Por qué soy tan redundante en ese tema? Porque, pues bueno, o sea, ¿cuál es el cine 2? Si ya vimos cuál es la radio 2 y la tele 2, ¿cuál es el cine 2, hermano? ¿Cuál crees que es el cine 2? Tú lo acabas de mencionar ahorita. Claro, ¿cuál es el cine 2? ¿Cuál es el cine 2? ¿Cuál es el cine 2? El streaming como tal. Ah, el streaming, justamente. Entonces ya lo tenemos, de nuevo usar la palabra democratizado, entonces ya cualquiera tiene, bueno, no democratizado, digamos accesible. Y lo tenemos ya todos en la palma de nuestra mano, en la televisión de nuestro hogar, nuestras laptops, tablets. Pues entonces cada quien puede elegir qué ver, ¿no? O sea, si tú quieres ver hoy, no sé, Mamma Mía, el musical, o si quieres ver una serie, si quieres ver, no sé, la nueva temporada de ¿qué series? ¿qué series son populares? Bueno, déjame pensar en alguna serie popular. No sé, los chicos siguen viendo Lucifer and Whitney, lo que sea que vean, no sé, la puedes ver. Camille in Paris. Camille in Paris. Claro, claro. Y pues, si tiene, ah, también está Euphoria. Betty la Fea, güey. Sí, claro, Betty la Fea, o sea, es muy popular en México, bueno, y en Latinoamérica en general, pero sí, puedes elegir la hora del día que tú quieras para ver el programa que tú desees en la sala de tu, de tu casa, en la comodidad de tu cama, en tu silla, donde tú quieras. Entonces, eso creo que sería lo más cercano a lo que podríamos denominar un cine 2.0. ¿Tú qué dices? Definitivamente. Yo digo que sí. Y aparte, si lo quieres hacer como, en mi opinión, esa es la experiencia del cine, simplemente vas, te compras un proyector de esos Full HD, que ya hay varios y bastante económicos, y nada más en cualquier pared blanca de tu casa, puedes proyectarlo, lo conectas, el proyector a tu dispositivo móvil, y ya, en una pantalla de tu casa ya tienes el cine, ya nada más le pones unas bocinitas mamalonas, haces unas palomitas chingonas, y ya quedó la experiencia del cine en tu casa, y aparte, viendo lo que tú más desees, ¿vale? Con todo esto de los servicios de streaming. Sin embargo, lo que te quería preguntar, más que nada, aparte de eso, en una utopía, en tu utopía, ¿qué tipo de películas serían las más exitosas? ¿Vale? Claro. Tomando en cuenta que aquí en México, el tipo de película que más se produce es la comedia romántica, y esto viene desde los cuarentas, muchas películas del cine de oro son comedias románticas, ¿vale? Sí. O sea, el género de México sería la comedia romántica, entonces, ¿cuál sería el género en tu utopía? Uf, en mi utopía, claramente, veríamos exclusivamente cine de ficheras, mucho cine de ficheras. A huevo. Lin May, yo sí o sí. Ajá, sí, sí. Es la primera de la mexicana. Sí, sí, sí. Lin May sacó una canción de reggaetón, ¿vale? Cielos, eso no lo sabía. Y espera, aparte de que Lin May sacó su canción de reggaetón, Lin May se dijo a sí misma, o más bien, Lin May dijo que es la primera productora de reggaetón mexicana del mundo. Oh, wow. Eso sí es, eso sí está muy extraño, pero curioso. Pero bueno, volviendo al tema de lo que me gustaría proyectar en mi utopía, o en tu utopía, probablemente elegiría, a lo mejor no nuevas producciones, a lo mejor se dejarían de producir películas, o a lo mejor se seguirían produciendo películas, pero me gustaría mucho exhibir cine de los ochentas, a lo mejor que la gente de la utopía pudiera recordar cómo era el cine antes, ¿no? Ver, volver al futuro, volver películas como, no sé, Los Goonies, y todas esas películas a mí personalmente me encantan, me recuerda mucho a mi infancia y a tiempos mejores, no sé, y se me hacen muy entretenidas y justamente ese es el objetivo del cine, me gustaría que la gente en una utopía se divirtiera mucho yendo al cine. ¿Qué exhibirías en una utopía? Just beautiful, beautiful, amigo. Pues bueno, yo el género que más expondría en mi utopía, pues bueno, más que género, como bien mencionas, es un poco complicado, ¿no? Pero sí me gustaría que hubiera mucho tema sobre el aprendizaje, ¿vale? La reinvención, no sé si me explico. Es importante que una persona se pueda reinventar a sí misma, que se pueda redefinir y que acepte el cambio que es natural en la existencia de las personas. Entonces, yo creo que el tema de las películas en mi utopía sería eso, el cambio constante, el movimiento, el renacer, la reinvención, ¿vale? Wow, qué interesante. Y bueno, finalmente, antes de concluir con el tema de las películas, ¿crees que en esta utopía aún se siguieran produciendo películas? ¿Crees que habría cabida para la producción del cine? Probablemente sí, ¿no? Definitivamente sí. Solamente que, digamos, si estamos en una utopía del tipo la humanidad debe de sobrevivir y tenemos los recursos contados, probablemente ahí no haya, pues, tiempo para artes, ¿verdad? La prioridad sería sobrevivir y adaptarse. Sí, claro. Pero, en una utopía del tipo tenemos recursos ilimitados, la sociedad está consciente de lo que necesita realizar, de su rol que cumple o que debería de cumplir la sociedad en la que vive. Probablemente ahí sí se van a hacer películas y va a haber de todo tipo de películas. Y probablemente también habrá personas que quieran participar en las películas de otras personas sin necesidad de recibir una compensación monetaria tan enorme que infle demasiado los presupuestos de producción. Ahí es cierto, es muy cierto. Y bueno, ahora me gustaría dar el salto a una de las siguientes industrias del entretenimiento que personalmente no conozco tan a fondo. A lo mejor un poco más el teatro porque me gustan mucho los musicales. Pero vamos a hablar un poco del teatro y la danza. Entonces, brevemente, te quiero decir que el teatro en la actualidad, al igual que el cine, se vio estancado por la pandemia. Y bueno, pues la danza nunca ha sido una especie de entretenimiento que la gente decida, o bueno, yo personalmente, no decido siempre decir, ah, mira, voy a ir a ver el ballet, ¿no? Ruso. O sea, ha venido y lo he ido a ver, pero no es como que la televisión o, no sé, un video grabado. Me gusta ver danza abiertamente. Y el teatro, como te digo, a lo mejor he ido al teatro, he visto muchos musicales, pero tristemente siento que se ha estancado por el hecho de que la gente ya no va al teatro. Siento que es como que algo muy de nicho, como dicen a veces que, o sea, solo la gente que realmente ama el teatro va al teatro. Entonces, yo pienso que hasta cierta medida se podría perder. En la actualidad se podría perder. No sé, ¿tú qué opinas del estado del teatro y la danza en la actualidad? Pues mira, precisamente algo así le comenté a mi tío, que él es este actor, y me dijo, pues sí, mi chavo, pero a ver, ¿qué tipo de teatro estás viendo, mijo? ¿Vale? De repente así hablaba, como le hablaba a él, su maestro, el maestro sermeño de ahí, de la UAM, siempre le decía así, pues mira, mijo, o algo así. Cadaquén lo imita, obviamente no lo hace con, pues no le hace justicia a la voz original del maestro sermeño, ¿no? Pero, bueno, siempre me comentó eso, me dijo, pues ¿qué tipo de obras de teatro has visto anunciadas, ¿vale? Y yo le digo, no, pues es que las que más se anuncian son estas y estas y aquellas, y me dice, pues exacto, mijo, o sea, no conocen del teatro. Entonces, yo creo que ahí sí me voy a abstener porque precisamente no conozco la escena, no sé qué tipo de obras de teatro están saliendo actualmente, pero sí puedo decir que me gustaría un teatro más abstracto, ¿vale? No tan, no tan sencillo de entender, pero tampoco demasiado complejo que solamente los artistas y filósofos lo logren entender, ¿me explico? Justo eso te iba a decir, un breve paréntesis. La dosis justa de mamaduría. Claro, claro, y justamente quería hablarte de algo, un breve paréntesis. Cuando yo tenía como 11, 12 años, fui a una obra de teatro pues que nos pedían para ganarnos creo que 5 décimas de 10 puntos en francés, o sea, tenía un curso de francés cuando estaba en la secundaria y fuimos a una obra de teatro en la que solo había dos actores que estaban hablando en francés. Yo no hablaba casi nada de francés, o sea, conocía lo más básico y creo que la obra duró como dos horas y media, pero no te miento, pero fue una de las cosas más aburridas, soporíferas que jamás haya visto. Fue como, o sea, eran dos tipos literal, no sé ni siquiera de qué estaban hablando, dos tipos hablando por tres horas de sepa qué demonios y pues sí, eso no me hizo odiar mucho el teatro, pero personalmente yo he ido a ver muchos musicales y me encantan, los musicales me encantan. Otro tipo de teatro pues solo ese arte pretencioso y bueno, no sé, el violinista en el tejado tiene, siento que es como un punto medio porque es culturalmente enriquecedora y pues está divertido, es un musical también bastante divertido, aunque triste al final. Vamos a pasar al siguiente tema porque siento que el teatro y la danza no lo comprendemos del todo. ¿Qué te parece si hablamos ahora? ¿Qué te parece si hablamos de los diarios y las revistas? Que es otro tipo de entretenimiento que pienso en particular ya también está en declive o en un estado, en un estatus de devolución parcial porque por ejemplo los diarios, los periódicos hoy en día pues aún sigue habiendo voceros y gente que venden en los puestos de revistas periódico y pues mi papá por ejemplo lo sigue comprando o sea, tiene también un uso práctico porque a veces la gente lo usa no sé, para envolver cosas, o sea, ni lo lee pero lo compra para otras cosas. Yo por ejemplo leo uno o dos artículos, mi papá lo compra los sábados, lo leo y es como de sí, es interesante. No creo que la gente hoy en día compre el diario como lo hacía no sé, en los noventas, en los ochentas, antes incluso y para las revistas igual no, o sea, yo he ido a Sunborns donde están las revistas y veo mucha gente ojeando las revistas, o sea, pero no comprándolas, o sea, como que se ponen a leerlas tantito así, ah, mira qué bonito, ¿no? Una revista de moda, revista de carros, revista de lo que sea y no se las llevan y pues yo a veces he llegado a comprar, no sé, historietas cómicas o he llegado a comprar revistas de, no, no he comprado revistas, ya no he comprado revistas desde que soy niño, creo que la última revista que compré a lo mejor fue, fue la Club Nintendo, Club Nintendo o alguna de PlayStation, sí, literal, y bueno, yo creo que lo único que le queda a estos medios es adaptarse a un futuro o más bien a un presente que ya está llegando que se está haciendo más futurista, ¿no? ¿Tú qué opinas del futuro o más bien del presente de los diarios y revistas? Pues que ya todos se pasaron al medio digital, quiero decir, ya sí siguen existiendo los que son en papel, pero yo creo que aparte de que sí se abaratan varios costos, incluyendo algunos logísticos, es mejor ya que se muden al digital al 100%, porque aparte sí llegan a más audiencia, ¿estás de acuerdo? Digo, es verdad, dejan de estar solo en su localidad, que bueno, vuelvo a lo mismo, siempre es importante conocer lo que ocurre en tu localidad, pero también para eso están ya las redes sociales, quiero decir, ya todos los medios de comunicación 2.0 están en internet. Es verdad, sí, y pues, sí como lo ves. Así es como lo vería yo, o sea, en una utopía, por lo menos en mi utopía, la palabra escrita sería pues dirigida a los dirigida a los dispositivos electrónicos de cada integrante de esa utopía. Claro, y bueno, esto que te voy a decir ya te lo había dicho fuera del aire, pero no sé si recuerdas, pero siento que la gente en general ya tiene como que una tensión spam o un poco más reducido, entonces, para artículos y revistas o lo que sea que sea muy prolongado que tenga que tomar su atención por demasiado tiempo, como que lo dejan o a veces ignoran ciertas partes, no necesitan toda la información o hasta incluso si ven un artículo en Facebook o en las redes sociales, como que la gente simplemente lee el encabezado y dice, ah, pues sí, lo voy a compartir. Por eso, de hecho, incluso cuando ahora compartes un artículo en Twitter, te pone, realmente deseas compartirlo sin haberlo leído, me estoy quemando, una vez intenté compartir un artículo sin haberlo leído y me puso eso, entonces dije, bueno, sí, lo voy a leer. Entonces, pienso que realmente la gente ya tiene un atención spam bastante corto, yo incluido, entonces siento que la gente consumiría estos diarios, revistas o artículos o lo que sea en fragmentos o pedacitos más chiquitos, ¿no? A lo mejor ya la gente diría, ya no es, ya no me da la gana leer, mejor voy a escuchar este podcast de Utopía. ¿Tú qué dices? Que nos escuchen siempre, por favor. Te decía que sobre los diarios y revistas, ¿tú qué espacio le darías en tu Utopía? Ah, te digo que para mí serían 100% dirigidos a las personas, a sus dispositivos electrónicos y serían únicamente pues informativos acerca de, no quiero decir del gobierno, pero pues sí de los dirigentes, de las personas dirigentes de esa Utopía, ¿vale? Quiero decir, digamos, las novedades más importantes, los días a conmemorar y todo ello, ¿vale? O sea, básicamente lo que tendría que informar el gobierno, pero, pues, mediante puro texto, ¿vale? Como si fueran memos que circulas en una oficina, ¿vale? Claro, y generar pues cualquier otra persona que quiera tener un blog o que quiera en, porque en mí, en la Utopía, la idea de Utopía que yo tengo también existe en las redes sociales, ¿vale? Claro. Y no es que sean utilizadas para algo bueno, para algo malo, simplemente existen las redes sociales y está bien, ¿vale? Claro, claro. El resto de palabra escrita pues sería igual, democrática para todas las personas que quieran empezar un periódico, un diario, pero todo sería 100% digital. Wow, increíble, amigo. Bueno, ya estamos llegando al meollo del asunto, creo que ya estamos llegando a los temas de actualidad y creo que es muy importante que hablemos de estos medios de entretenimiento porque lo estamos usando, los estás usando tú ahora que escuchas este podcast, los medios digitales. pues bueno, empezamos por las redes sociales. Siento que por obvias razones las redes sociales son uno de los medios de entretenimiento más comunes porque, por ejemplo, tú puedes abrir tu celular y lo primero que vas a hacer, no sé, va a ser ver un video en YouTube, revisar cómo están las noticias, vas a ver cómo publicar una foto de tu ex o cómo están publicando imágenes de tal cosa, de sacaron la noticia de que acaba de fallecer tal actor, tal actriz, están subiendo una nueva canción de tu banda favorita, acaban de subir un video de tu youtuber favorito, no sé, te distraes, ahora estás viendo TikTok, estás viendo cómo cocinar un panqué, estás viendo cómo se hace, no sé, las estas con Flaming Hot Cheetos, los empanizados de Flaming Hot Cheetos y después al terminar de distraerte en todo este mar de información, terminas escuchando un podcast y estás ahora escuchando Utopía. Pues sí, los medios digitales han llegado para quedarse porque ahora son como la forma más común en la que los jóvenes y no tan jóvenes y gente de todas las edades está escuchando o más bien está adquiriendo información, ya sea solo para aprender o para saber qué está pasando en el mundo o también para entretenerse, ¿no? Y bueno, en la actualidad creo que sí, son obviamente el imperio más grande en el mundo porque son los que imperan, siento yo. No sé, ¿tú qué opinas de los medios digitales en la actualidad? Pues que son, como ya mencioné varias veces, son la evolución de los medios de comunicación pues tradicionales, ¿no? Digamos, o por lo menos, digamos, tradicionales antes del internet porque a partir del internet todo ya está pues en la nube, ¿no? Entonces, pues, así es como yo lo veo también aparte de que es este hasta cierto punto peligroso porque aquellas personas que sean dueñas de las plataformas pueden ir manipulando a las sociedades en pues cantidades increíblemente grandes de masas de personas. Claro, pues sí, lo que habías mencionado o mencionas en el episodio pasado, el Big Data que asimila el consumo de tus redes sociales y vas alimentándolo a través de información que tú mismo les das y ellos mismos te van alimentando los ads, la publicidad que más te conviene o que más encaja con tus preferencias, ¿no? Entonces, creo que ya habías visto, no sé si te había enseñado este truco, pero me parece que si entras a tus herramientas en Instagram, hay una preferencia hasta el fondo en el que dice tu, bueno, te hace como un perfil de tus gustos y ahí te dice todos los likes por los que, más bien toda la publicidad que te podría aparecer por el tipo de likes o cuentas que sigues, ¿no? Entonces dice, te gustan las motos, te gustan tatuajes, te gustan videojuegos, te gusta, y ahí el Big Data de Instagram se va alimentando y ya sabe lo que tú quieres. O sea, a veces incluso antes de que tú lo sepas, ¿no? Como nos había dicho Abraham en el episodio pasado. Entonces, eso me parece muy interesante de las redes sociales. Pero bueno, vamos a pasar tantito a las plataformas de streaming, luego a la música, a los videos, anime, y ya después pasamos a la utopía, ¿vale? Me parece, por ejemplo, también. De hecho, lo que yo quería complementar también con lo que dije hace ratito, va más de la mano con lo que vamos a empezar a hablar ahorita de streaming, así que queda mejor. Así que sígule, por favor, hermano. Muy bien, pues justamente las plataformas de streaming de video y de música en la actualidad pues son como un mercado, un mercado creciente y se está expandiendo en muchos, en muchos países, ¿no? O sea, y ya cada, cada, cada casa, casa productora está sacando su propia plataforma de streaming. Esto lo olvidé mencionar al principio, pero bueno, todo esto empezó, ¿no? en Estados Unidos, en Nueva York, hace muchos años, cuando patentaron la, patentaron la, la, el proyector, la gente no quería pagar impuestos, todas estas casas productoras dijeron, no, pues yo no voy a pagar impuestos por producir, por producir televisión y videos y películas. Se fueron a Los Ángeles, a Hollywood, y ahí estaba Paramount, ahí estaba Universal y todas esas, esas casas productoras, Elipsis al año 2022, todas estas casas productoras ahora están sacando sus propios, sus propias plataformas de streaming, ¿no? Y bueno, está la de Paramount, está la de HBO, está la de Disney, está la de Netflix, es, bueno, de cualquier, no solo casas productoras, pero hay un buen de plataformas, ¿no? Y bueno, también tenemos las de música, como Tidal, como Spotify, como Amazon Music, todas, todas esas plataformas, ¿no? Entonces, realmente, están siendo un mercado que a muchas personas les está interesando más, porque como habíamos dicho en la parte de, de la, de las películas del cine, la gente tiene la opción de ver lo que, el contenido que quiere, la película que quiere, escuchar la canción que quiera, en el momento que quiera, ¿no? Y bueno, no sé tú qué opinas, qué opinión tienes o qué comentario tienes al respecto de las plataformas de streaming. Pues fíjate que, como consumidor, para mí está increíblemente bien, me encanta, lo amo, amo la revolución del streaming, ¿vale? Quiero decir, imagínate en 1810, ¿no? O un poquito antes, en 1780 y algo, ¿vale? Imagínate que te gustaba una pieza musical, ¿qué tenías que hacer? Tenías que ir a todos los putos conciertos de tu artista favorito para ver si volvía a tocar esa pieza musical. Sí, claro. Me explico, o sea, no podías tener una grabación de ese momento. Si la querías volver a escuchar, tenías que llamar al músico y contratarlo para que venga a tocar su música en tu casa un rato, ¿vale? y eso ya era increíblemente caro. Sí, imagínate ya poder ver la película, ya poder ver el programa de televisión, ya poder ver el documental, ya poder escuchar la canción, el programa de radio, bueno, de podcast, ya en el día de hoy. ¿Me explico? O sea, como consumidores, está increíblemente bien, pero el lado oscuro de todo, de todo ese desmadre es la regularización. Claro. ¿Me explico? O sea, imagínate, ¿cómo está de cabrón el hecho de que las plataformas de streaming, por lo menos en cuanto a música, no sepan cómo gestionar las ganancias por streaming? No sé si me explico. Quiero decir, ¿te acuerdas de los contratos de Kanye West? Sí, sí, sí. Cuando salieron, hay un youtuber que no me acuerdo bien cómo se llama, lo vamos a poner aquí al final de, no, 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 en español, lo vamos a poner aquí en una etiqueta o algo, pero este youtuber se checó todos los contratos de Kanye West y descubrió que en cuanto a materia de streaming nadie sabe ni qué demonios está pasando, ¿vale? O sea, sí se contabilizan las views, los streams y todo eso de las canciones, ¿vale? pero las disqueras no saben cómo repartir ese dinero porque lo mismo un mes se escucha 10 millones de veces una canción de Kanye West que al siguiente mes se escuche dos o tres millones de veces, ¿me explico? o sea, es tan complicado balancear todo eso que las disqueras solamente reciben dinero y lo reparten a como wow a como mejor lo puedan repartir y me imagino que eso va a suceder con cualquier tipo de celebridad ¿a qué voy con todo esto? imagínate el problema de la música que nadie sabe cómo contabilizar los streams, cómo pagar los streams y todo eso ahora imagínatelo en nivel de cine ¿vale? vamos a lo más simple lo que empezó todo lo del streaming el cine las películas las películas ¿por qué son tan caras? porque tienes que licenciar soundtracks tienes que pagar licencias de uso de marcas necesitas pagar a los actores ¿vale? y ellos necesitan generar regalías y la empresa que hizo la película necesita generar ganancias con esa producción entonces es una cadena exactamente y es una pinche cadena y es increíblemente larga de merchandising de licensing de todo lo icing que te puedas imaginar sí ¿vale? y todo eso llegó con la revolución del internet y el pedo de todo esto es que el streaming avanza tan rápido pero tan rápido que nadie sabe legalmente cómo proteger sus propiedades intelectuales ¿vale? aparte de que imagínate en esta época en la que ya hay personas que crearon una inteligencia artificial que hace melodías ¿vale? y las registra y las registra para dejarlas 100% libres de regalías ¿vale? o sea estas personas hicieron algo bien porque dijeron alguien más va a inventar estas melodías y va a cobrar por ellas entonces nosotros de una vez ya previniéndonos aquel desmadre vamos a crear esta inteligencia artificial que crea melodías y la vamos a licenciar por nada ¿vale? wow que caótico pero que interesante pero a eso me refiero o sea ¿cuál sería el lado oscuro de tener un pequeño estudio de producción audiovisual y aparte de transmisión mundial en la palma de la mano de casi todas las personas que existen conectadas a internet ¿vale? o sea ¿cómo le haces para tener el control de todo eso? yo creo que está muy 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 complicado pero al mismo tiempo me resulta increíblemente interesante ¿no crees? es algo muy interesante y bueno de por sí Spotify ya tiene mucha cola que le pisen ha sido muy criticada en el pasado por cómo se distribuyen justamente eso que dicen las ganancias para con sus artistas por los escuchas y todo eso y más con los con los con los músicos independientes pero bueno sí creo que creo que esto de de las de los servicios de streaming es un es un tema muy muy interesante ¿no? ahora bueno también pasando por la parte de de los tiktoks que ahora hoy en día es una de las cosas de las redes que sociales que está como en crecimiento que son igual como lo había dicho antes para gente de con intention spam muy corto porque son videos como de dos minutos máximo si no me equivoco tú como tú como lo ves como un producto de entretenimiento crees que realmente cumplen su cometido son útiles irrelevantes va a pasar la moda porque yo me acuerdo cuando antes yo decía personalmente no quiero un tiktok que guau que oso y me hice un tiktok y realmente he encontrado cosas muy interesantes con temáticas no sé de fantasía de producción musical gente que sube sus sus covers cosas cosas interesantes que a mí me gustan y dije bueno no parece un producto de entretenimiento tan malo tú que opinas por ejemplo de esa red social en específico considero que sus creadores son unos unos malitos genios porque imagínate precisamente ya nos habían entrenado para tener attention spans increíblemente ligeros increíblemente cortos y eso desde donde viene desde los teléfonos celulares quizá un poquito antes con la tele no estoy muy seguro la verdad pero pero estas personas de tiktok lo supieron aprovechar y aparte sabían cómo llegar a la audiencia quiero decir eran puras pendejadas vale no sé si te acuerdas de las primeras campañas publicitarias de tiktok hace años cuando empezaba eran puras estupideces pero literalmente eran estupideces era cringe del cringe que no que no es divertido me explico cringe chingón sí 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 exacto era pura pendejada y aparte de la pendejada de otros países sí sí pero bueno o sea porque digo que son unos genios porque aún con eso lograron captar a su audiencia objetivo y su audiencia objetivo era la generación que nos siga a nosotros sí 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 tienen attention spans aún más cortos pero ahora ¿por qué considero que también son genios? porque saben que a las personas como somos entes sociales pues siempre andamos buscando unas maneras de comunicarnos de socializar con otras personas y qué buena manera o qué mejor manera que crear estas redes sociales aprovechando la cámara que te permite grabar las pendejadas que haces y compartirlas con tus amigos ¿vale? con tus seguidores y entonces el algoritmo te va compartiendo con estas personas que considera que les va a gustar tu contenido y así se van generando esas pequeñas comunidades ¿vale? ahora si tu contenido es increíblemente divertido pues va a circular más si es pues medio aburrido o no aporta nada de valor pues va a circular menos ¿no? sí, claro la ventaja es que va a circular entre pues un nicho un poco más calificado para disfrutar de ese contenido que haces pero en esencia es eso o sea en esencia yo creo que es la epítome del entretenimiento de bajo presupuesto a 2022 ¿vale? porque o sea ni siquiera son dueños del contenido bueno creo que sí son dueños del contenido pero no lo producen bueno eso sí y también sé que a sus ¿cómo le dicen a sus productores? ¿no? ¿cómo les dicen a las personas que generan videos? los influencers de TikTok bueno a los influencers de TikTok no les pagan regalías aún aquí en México aún no les pagan y bueno no sé si por ejemplo les hagan shadow banning a los que hacen contenido porque bueno también han tenido sus controversias justamente en TikTok llegaron a hacer una especie de reto voy a mencionar con mucha cautela aquí en el que creo que estaban pidiendo a ciertas personas que salieron a matar a cierto sector de la población no voy a decir cuál era esa tendencia no seas mamón sí pero justamente en TikTok empezaron a sacar videos de ese estilo y pues no sé si les hicieron este famoso shadow banning que mucha gente dice que no es cierto yo creo que no es cierto pero empezaron a desaparecer esos videos ¿no? los borraban de inmediato si el algoritmo los detectaba decían no o sea bloquean estas cuentas ¿no? y bueno fue una tendencia y justamente en TikTok hay cosas muy muy extrañas o bueno no sé si tú has llegado a ver videos que de repente dices ¿a quién se le ocurren estas cosas? muy incoherentes o muy culturalmente cargadas de cosas que no podría entender con facilidad o simplemente cosas muy random pero bueno cosas que pasan en el internet hoy en día amigo bueno desde que está en internet ha habido cosas muy 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 extrañas ahí algo algo turbias por ahí pero bueno ahora pasando por último antes de pasar al siguiente tema los podcast bueno ya habíamos dicho que los podcast son la radio 2.0 la radio 2.0 y ahora bueno hablando de todos estos medios digitales que ya hemos mencionado redes sociales plataformas de streaming de música y video tiktok que es una red social y los podcast ¿cómo los ves evolucionando? ¿cómo los ves tomando su propio espacio en tu utopía? vaya es que es algo muy difícil de responder ¿vale? porque quiero decir tomando por un lado todo lo negativo que hay en estas redes sociales y me refiero a lo negativo por la pura pendejada que encuentras la pura paja el contenido sin sentido ¿vale? que encuentras en esos lugares yo lo balanceo o más bien lo pongo en la balanza y del otro lado pongo lo que es lo bueno y para mí ¿qué es lo bueno? pues sencillamente la capacidad de comunicar ¿vale? de poder grabarte un día y decir ¿sabes qué? esto estoy haciendo en este preciso momento subirlo a tu red social y ya ¿vale? pero que lo subas y que realmente estés compartiendo algo ¿vale? yo estoy sonando como un viejito idealista y no puedo evitar pensar en los profesores que cuando ya estábamos en la prepa nos decían no es que las redes sociales la tienen quizá para algo bueno ¿vale? pues bueno ahora yo estoy pensando igual que esas personas las redes sociales deberíamos de usarlas para algo bueno no solamente para generar seguidores sino para generar seguidores y cambiar el estado de nuestra realidad ¿vale? o sea mejorarla poco a poco yo considero que en mi utopía el detalle estaría precisamente en que este tipo de redes sociales son plataformas para compartir puntos de vista ¿vale? más que plataformas de entretenimiento plataformas de entretenimiento basadas en en debate o en generar información ¿vale? en comunicación pues no sabría cómo definirlo como tal pero la idea es que no sea 100% educativo pero sí que se generen discusiones y las personas participen y todo ello ¿vale? me encanta esa idea lo que sería en una utopía ¿tú hermano? me encanta tu idea de que pues sí las redes sociales sean algo algo de utilidad bueno en sí los medios digitales y pues se puede hacer es es factible es es posible y bueno yo creo que en mi utopía claro que había yo que me gustaría pensar que habría una red social universal que no sea facebook por favor en una utopía que pues ya haya tenido como que absorbido a los demás y a lo mejor aunque no haya diversidad de estoy pensando ahorita es solo como una especie de sí una especie de red social que los comunique a todos y que cumpla una función de comunicación o sea a lo mejor no tanto de entretenimiento bueno sí de entretenimiento que tenga no sé cosas de actualidad publicidad utópica y bueno que sigan existiendo claro las plataformas de streaming de música videos para que la gente vea sus animes que escuche sus podcasts favoritos que vea sus películas favoritas y pues sí que obviamente ya no exista ese contenido que es enajenante que causa que la gente se vuelva adicta a estos a estos medios o sea estamos hablando ahorita mismo de los medios digitales pero tampoco me gustaría ver que la gente se se enfoca exclusivamente en ellos en una utopía me gustaría que le den su espacio y que la gente lo siga disfrutando pero que también tengan un lugar para como dices bueno bueno como que puedan hacer ejercicio no sé que puedan hacer otras actividades algo que sea más como en contacto con el mundo real o sea no quiero no quiero argumentar en contra de los medios digitales o de los medios de comunicación medios de entretenimiento pero sí me gustaría que la gente prestara atención a otras cosas no solo a las redes sociales y esto ¿sabes qué? me imaginé me imaginé que con ese último mensaje que acabas de decir que la verdad pues concuerdo mucho con él y también me resultó muy llamativo muy idealista muy humano sí pero me imaginé esto imagínate como ya coches de micrófono abierto en el madison square garden cualquier persona que tenga algún pedo ahí de ahí de su barrio güey convoca a las personas para decir tengo este pedo el señor jenkins de la 43 de esquina con la 21 que su casa quién sabe qué pedo se me explicó o sea sí sería increíble imagínatelo en una utopía vale o sea ya no necesariamente bueno es que ahí te va también me imaginé esto cuando dijiste de los espacios y experimentar el mundo real me imaginé las plazas públicas pero me las imaginé así con un lugar con un anfiteatro especialmente hecho para para generar debate ahí que se pongan dos personas a discutir y que las demás personas se sienten ahí escuchen la discusión y todo ese pedo vale que también funcione como parque que haya morrillos morrillas por ahí jugando siendo pues niños siendo infantes y que también sirvan pues como espacio de esparcimiento para los adultos vale precisamente con esas esas sesiones de debate a lo mejor esos espacios deportivos para adultos porque quién dice que ya los adultos no deberían de treparse a un a un este ¿cómo se llama? al pasamanos güey o a qué sé yo a la resbaladilla si me imagino si me explico más bien te imaginas esos espacios ya más recreativos ya que no solamente tengan que ver con los niños sí claro y que sean y que estén en contacto con la naturaleza vale esa clase de espacios pensé y entonces dije ah no más este compa quiere regresar a la antigua Grecia sí no me encantaría ver espacios recreativos para para hombres adultos y mujeres adultas sería genial ver a la gente debatiendo en micrófonos abiertos y imagina esto también como el ejemplo que dabas que alguien se acerque y diga tengo hemorroides y solo lo hace para desahogarse sería genial amigo y bueno ahora vamos a pasar a la parte de los videojuegos que personalmente es uno de los medios de entretenimiento más queridos para mí porque bueno desde muy joven jugaba a los videojuegos me encantaba jugar mucho pues con la Playstation y bueno al día de hoy sigue siendo uno de los medios de entretenimiento o más bien ya tomó el lugar del medio de entretenimiento que genera más rendimiento que genera más dinero en el mundo incluso más que que el cine o la televisión entonces me parece me parece que llegaron para quedarse porque hoy en día por ejemplo hay videojuegos para chicos y grandes para gente de todas las edades para tu mamá para tu papá para tu abuelito y entonces si tú quieres jugar no sé algo más competitivo si quieres jugar no sé League of Legends mientras tu primita está jugando Genshin Impact no sé hay para todos los gustos y me parece que es un medio de entretenimiento muy padre porque justamente te lleva y te distrae de tu rutina del día a día como que te lleva como que te saca del mundo en el que estás y te hace fantasear con otras cosas con otras posibilidades y bueno no tampoco digo que la gente debería enajenarse con los videojuegos también puede ser una mala experiencia obsesionarse con ello pero siempre que se toma con moderación creo que es un buen buen recurso de entretenimiento tú por ejemplo cuál es tu observación cómo aprecias los videojuegos desde tu punto de vista y cómo los ves en la actualidad pues a mí me gusta ver a los videojuegos como otra manera de vivir una historia vale me gustan mucho esos videojuegos como de aventura de exploración Metroid es mi saga favorita de videojuegos entonces a los videojuegos como hoy en día los veo es como muy de acción vale los veo muy centrados en la acción más que en todo lo que puede llegar a ser un buen videojuego quiero decir desde un apartado gráfico están increíbles pero el apartado de 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 que sean como un arte creo que ya varios estudios dejaron de lado esa filosofía y ya lo ven más como otra forma de hacer dinero vale más más una industria claro la industria así es como lo veo yo te digo bien hippie para para todos los medios los videojuegos creo que deberían de tener una historia increíblemente rica y que también te deje muy que perturbe tus emociones en distintos niveles y en distintos sentidos de esa palabra para que sean interesantes y llamativos claro y eso es algo que le critican mucho por ejemplo a playstation o sea bueno hablando de la historia hay gente que dice que los videojuegos de playstation son historias con un poquito de juego pero bueno yo creo que hay cabida para historia y jugabilidad a lo largo de un videojuego por ejemplo son películas exacto si dicen que son películas para tu consola y bueno o sea también hay videojuegos así en PC o sea no hay que engañarse pero pues si realmente el God of War que sacaron el Ragnar bueno no el Ragnar el God of War el Reboot y el y el Last of Us y a veces también los los Uncharted tienen esa cualidad como cinemática que bueno me parece también que es como que cumple su propósito de entretenimiento o sea hay jugabilidad está la parte de cinemática y pues cumple su propósito pero bueno los videojuegos creo que tomando en cuenta lo que yo haría en una utopía tendrían un espacio como ya había dicho heurístico recreativo educativo pero también tendrían una especie de espacio de entretenimiento a lo mejor ya a niveles de Japón que hay toda una cultura por los videojuegos y es casi ritualística la gente como que va a las arcadias o va a los sitios de videojuegos a donde puede rentar consolas y se ve que hay gente que está muy entrada los que se pueden a bailar o cualquier videojuego de ese estilo o los que los que juegan los juegos de pistolas los que juegan shooters todos los que juegan los juegos con tarjetas los que juegan todas esas cosas se vuelven culturales por ejemplo en ese contexto en ese país pero por ejemplo en una utopía yo pienso que se volvería algo como pues sí bueno no revolucionario pero algo que se quedaría como como una constante un recuerdo a lo mejor del pasado y si siguen existiendo y se siguen evolucionando los videojuegos a lo mejor con esa realidad aumentada que ya está tan difundida también se podrían hacer juegos así muy interactivos por ejemplo no sé que puedas igual tener una especie de realidad aumentada más parecida a la de Ready Player One claro que también yo había dicho que no me gustaría que se metieran tanto de lleno otra vez yo siendo un doble cara pero sí la verdad me gustan mucho los videojuegos pero no quiero que la gente se obsesione tanto con ellos o sea sé que están muy divertidos pero pues no siempre hay hay que estar ahí metido tú por ejemplo qué opinas cómo cabría los videojuegos en tu utopía pues yo consideraría que igual que cualquier otro medio que se encuentra en esta utopía tendría que cumplir un propósito vale y el propósito del videojuego para mí como te comenté hace ratito es precisamente el hacer catarsis a través de otro de otro de otro medio vale de otro de otro tipo de sentir no sé si me explico si quiero decir yo creo que los videojuegos pues podría haber de todos los géneros pero principalmente serían videojuegos que te inviten a la reflexión vale que te ayuden a desarrollar alguna otra habilidad quiero decir los RPG me gustan muchísimo porque pues son como la quinta esencia del videojuego vale o sea tienes a tu personaje que puede ser una heroína puede ser un héroe claro y lo vas construyendo de acuerdo a como tú tú quieras ¿no? o sea dependiendo de las habilidades que más te llamen la atención quiero decir el RPG para mí sería pues el género de videojuego más jugado en los en mi utopía claro porque también combina las historias combina la buena música combina la construcción de personaje combina el crear tu propia historia porque yo creo que también eso es algo que es muy importante en los videojuegos ¿no? que la toma de decisiones no se dimite a cumplir una historia lineal el bien contra el mal y ya se acabó ¿no? sino que también tengas decisiones difíciles de tomar como en The Witcher hay veces en las que puedes destruir este puedes asesinar a alguien pero pues no sabes las consecuencias que va a tener para el poblado vecino o cosas por ese estilo ¿me explico? claro no he terminado The Witcher 3 pero hay una opción en la que te dice que tienes que o matar a una de las brujas de ahí para poder ganarte el favor de no sé qué pinche reino y seguir a la siguiente parte o la dejas viva y avanzas de algún otro modo pero pues tiene varias consecuencias cada una de las decisiones ¿vale? si la dejas viva pues ya no vas a tener el favor de estas otras personas y si la matas pues muchos de los pobladores van a sufrir a manos de las criaturas que son muchísimo más peligrosas que una bruja humanista digamos ¿no? claro y hablando de RPGs creo que haces un muy buen punto y buen argumento para defender este género pues siento que sí es como el que encapsula la esencia del videojuego y bueno yo sé que tú también eres muy fan de juegos como Fallout o los Legend of Zelda me encantan todos esos juegos Fallout es mi favorita Fallout es un juego muy bueno y de hecho yo también lo he empezado a jugar y pues sí justamente te enseña a tomar tus propias decisiones tú guías a tu personaje lo construyes lo diseñas lo modelas y tienes que seguir tu propio camino tomando tus decisiones morales o éticas y ahí es como vas progresando ¿no? en un mundo artificial y justamente creo que eso también desarrolla ciertas habilidades aptitudes para la vida real entonces el RPG es un ejemplo perfecto también pienso en el lado estratégico también por ejemplo a mí me gustan mucho los Fire Emblem que también son un poco más de turn-based combat pero tratas de pues es más como una especie de tablero de ajedrez ¿no? tienes a tus a tus personajes y los tienes que ir moviendo de manera estratégica sobre un tablero para acorralar o matar a tus enemigos entonces ese tipo de habilidades creo que son muy útiles y sería uno de los géneros que más me gustaría destacar en mi utopía o sea ¿a ti también te gustaría tener RPGs? definitivamente ¿sí o no te digo que es lo que decía hace ratito? ¿cuáles RPGs de los que ya están hechos? bueno puede ser algún ejemplo de alguno que te gustaría ver en el futuro o alguno que conservarías para tu utopía o a lo mejor te llevas a ver que haya viejos en la utopía mira hay dos ¿vale? bueno hay tres tres RPGs que me llevaría para mi utopía primero de todo y 100% videojuegos era Final Fantasy 1 ¿vale? ok el Final Fantasy 1 pero la versión para PSP ¿por qué la versión de PSP? porque ya viene completamente curada de todos los bugs que tenían las versiones anteriores aparte que visualmente se ve increíble las mecánicas del Final Fantasy 1 como me encantaban de verdad me encantó ese juego ahí lo tengo en cartucho para NES y es mi tesoro y es mi saga favorita de Final Fantasy más bien de esa saga de Final Fantasy ese es mi juego favorito no he jugado los demás porque para mi Final Fantasy solamente hay uno y el otro que me llevaría sería Fallout New Vegas porque de verdad está increíble está fascinante Fallout New Vegas pero ¿sabes qué? con el con el motor de juego del Fallout 4 para que sea un poco más fluido en todos los movimientos y que también puedas elegir dónde construir tu base y todo eso ok o sea Fallout New Vegas en Fallout 4 es que finalmente saquen el remake del Fallout New Vegas porque había escuchado que probablemente lo saquen próximamente ¿no? es lo que dicen pero no hay nada todavía concreto de hecho es un mod no estoy muy seguro pero yo sí pagaría por un Fallout 4 New Vegas estaría muy chido pero bueno ahora hablando de los RPGs que me gustaría llevarme a la utopia bueno videojuegos en general creo que me gustaría llevarme igual el primer Fire Emblem no el primer Fire Emblem tiene muchos 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 bugs quizá me llevaría el Tree Houses el de Switch porque está muy bonito igual la jugabilidad es muy muy buena y es un buen RPG como de turn-based combat me llevaría a lo mejor un Halo o bueno haría que la gente jugara Halo porque te siento que bueno hablando del Halo original siento que es igual es un juego muy estratégico igual muy demandante para con tus sentidos entonces la gente que jugaba Halo antes o bueno la gente que sigue jugando Halo ahora es muy muy competitiva y es muy muy igual de nicho por ejemplo nuestro amigo Arturo él es súper súper hardcore con ese juego qué otro juego me llevaría por último creo que me llevaría a lo mejor el Resident Evil 4 o no sé el Ocarina of Time no creo que los Resident me gustan más los juegos de terror son muy fan de Resident Evil y de Silent Hill me llevaría el Silent Hill 4 y el haría que la gente jugara en la utopía el Resident Evil 4 porque son juegos igual muy divertidos son mucho de historia a lo mejor estos no son tan recreativos tan educativos pero siento que también son un momento en la historia que se congeló y que siguen siendo bastante bueno siguen siendo muy frescos siguen siendo juegos que tienen una buena historia tienen buena jugabilidad y y los considero no los mejores juegos de la historia pero son son muy buenos definitivamente sí viejo en mi caso si fuera 100% de entretenimiento me llevaría a Super Mario World pero en específico Super Mario World porque ese juego cuando era niño era mi favorito y de verdad uff hay tantas tantas buenas historias que contar y que jugar en ese juego hay muchos truquillos que puedes aprender sí yo creo que el Super Mario World es la quinta esencia de los juegos de Mario así que muy muy entretenido sí me acuerdo perfectamente cuando lo jugamos en tu casa y bueno creo que finalmente y uno de carreras y uno de carreras muy bien y creo que finalmente podemos recapitular todo lo que hablamos el día de hoy siento que nuestra utopía estaría llena de espacios de entretenimiento de recreación para que la gente después de sus días de labor o lo que sea que hayan hecho en el día puedan pasar un día en el spa viendo una película en su servicio de streaming favorito o leyendo un libro digital perdón una revista digital o a lo mejor escuchando su podcast favorito no sé bueno finalmente ¿cómo crees tú que se vería la industria del entretenimiento en la utopía en tu utopía? pues mira primero de todo yo me imagino que habría varias empresas de telecomunicaciones yo creo que existiría la principal que sería la que comparta toda la información relativa a toda la comunidad de la utopía vale me refiero a pues el congreso de educación el congreso de defensa el congreso de salud y todas esas dependencias vale que llevarían la batuta en la utopía y fuera de ello en iniciativa privada me imagino que habría al igual que hoy productoras para nichos distintos vale y me imagino que habría más de una productora para el mismo nicho quiero decir habría productoras enfocadas en el humor productoras enfocadas en la historia productoras enfocadas en los chismes también y me imagino que me imagino que usarían pues estos medios de comunicación 2.0 que serían todos los que ya mencionamos y que es básicamente el internet o la internet pues sí coincido mucho contigo y justamente creo que yo al momento de pensar siempre en nuestra utopía estoy pensando en un espacio onírico muy parecido al cielo pienso en que todos usan togas blancas y a lo mejor se ve muy idealista como ya habías dicho pero creo que sí siempre hay cabida para la diversidad y si hubiera posibilidad de que hubiera géneros de que hubiera más elecciones que hubiera más diversidad porque obviamente la gente también se aburre incluso si en una utopía pues sí no creo que no hubiera cabida para todas estas cosas y bueno finalmente coméntanos qué es lo que tú te llevarías qué pedazos de entretenimiento te gustaría experimentar en tu utopía no sé si te gustaría dejarle alguna pregunta para los escuchas Alex qué tema te gustaría explorar en el siguiente episodio de utopía ya tenemos ahí algunos pero también me gustaría saber tu opinión dime qué opinas acerca del podcast qué tal qué tal te está gustando si te gusta el formato si no vale y cómo sería el entretenimiento en tu utopía habría cines habría cines autocines ya sabes de esos en los que llegabas con tu con tu carrito y te ponías el altavoz en tu ventanita vale y que pasas por la dulcería y todo eso así como en vaselina habría esa clase de entretenimiento a mí sí porque me gusta mucho el entretenimiento comunitario uff sí y esto sería todo por el día de hoy muchas gracias por escucharnos y buenas noches gracias totales salió súper bien gracias 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 Gracias.